¡Ay, oye! ¿Cuándo te vas a operar, nubia? A mí te la vas a operar. ¡Ay, linda! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vete, bóndame ahí! ¡Pues las chivas, mire! ¡Mira! ¡A vaca! ¡A vaca me tiene arroyo! ¡Sí, a vaca me tiene arroyo! ¡Vete, bóndame ahí! ¡Qué te parece! ¡Mi abuela es muñeca, me tiene arroyo! ¡Dame el turbado! ¡Oye, bóndame!